Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a mostrar lo que yo hago para copiar juegos que me he descargado de la PSP en la PSP, teniendo la PSP una tarjeta de memoria con un acople para poderle meter una tarjeta de memoria de 128 GB. Bueno, he dividido el monitor, la pantalla que estáis viendo en tres partes, por aquí esta parte es donde vamos a meter los juegos, como veis están todos en ISO y en CSO, por este lado tenemos los juegos que me he ido descargando del BigTorrent y del Lootorrent con las páginas que todos sabéis, con ThePirateBay o TorrentaTope o MejorTorrent, páginas donde podéis encontrar trabajo de la PSP. Por este lado tenemos el convertidor de RAR a CSO e ISO. Yo lo estoy haciendo todo con una MacBook Pro, entonces este es el programa que yo estoy usando. Si estuviera usando un portátil o un ordenador con sistema operativo Windows, pues usaría web en RAR, pero como yo estoy usando una Mac, utilizo el iZip, un archiver y me va bastante bien. Esta es gratis y lo podéis encontrar en la Play Store. Para que no salga esto muy largo, vamos a hacer la prueba con este juego que se llama Lego Harry Potter y cogemos el primer archivo que venga en RAR. Yo cojo, lo arrastro hasta aquí, vale, ahora se me mueve un poco todo, le damos a extraer aquí y se me va a extraer ahí el ISO, aquí le veis, vale, cuando se tiene esta barrita, pues lo podremos arrastrar desde aquí hasta aquí, que esta es la pantalla que usamos para ponerlo en juegos, esta pantalla de aquí es la PSP, vale. Entonces vamos a esperar, porque hay veces que se carga automáticamente y no tenemos que esperar a que esta barra se cargue y se ponga de color gris oscuro, pues yo creo que va a ser el caso, yo creo que ya se ha creado, yo creo que ya se ha creado, vamos a darle un par de segundos y si no simplemente de esta carpeta de aquí, arrastrarla aquí y ya está. Bueno chicos, yo creo que ya se ha arrastrado, vamos a minimizarla y esta que está aquí en ISO, la vamos a copiar aquí. No creo que sea un juego que ocupe mucho, bueno, si miento, ocupa un juego y medio, así que nada, dos minutos, vale, pues dejamos que se copie y una vez que se haya copiado. Ahora cierro todos los programas, tal, os traigo con seguridad y hago un vídeo y os lo muestro como se ve este juego la PSP. Veréis, pensaréis que es una forma muy fácil de hacerla, pero hasta que, si usáis lo que os he dicho una Mac, hasta que encontréis el programa que realmente os pase de Rack, Rack, Windows, uff, como no tengáis claro cómo hacerlo, la verdad es que cuesta bastante, si lo tenéis claro, la verdad es que no os cuesta nada, pero, pero a mí me ha costado bastante lo que os he dicho. Bueno, ya como he estado aquí hablando mientras se descargaba, se ha descargado rápido, yo no creo que hayan sido dos minutos lo que se haya tardado, pero bueno. Venga chicos, que se corte, que se termine de cargar, lo paro y ahora os muestro el juego en pantalla, como sería y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, lo dejéis en comentarios. Venga chicos, un saludo hasta ahora. Pues nada chicos, mira, os voy a mostrar el juego aquí en la PSP. Bueno, si queréis os muestro todos los gemelos descargando de la misma forma que os he comentado en el vídeo, pero para que veáis el último, el de Lego. Ahí se ve perfectamente. Y ahí que no da mucho reflejo del foco. Avatar, Code of War, Final Fantasy 3, FIFA 14, Driver, Kolymar Ray 2, Karts, Ola de Dragon, Dead 2, este es el hack que utilizo para poder emular todos los juegos estos que me estoy descargando. Vale. Luego tenemos el Medieval, bueno pues todos, 300, Metal Gear, Metal Gear, Metal Gear, Slug, Slug, Tekken, Ship y el Bussamuff. Como veis es muy fácil, simplemente tendréis que encontrar el programa adecuado. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de ayuda a la hora de poder poner los juegos que descargáis en la PSP. Y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo, hasta luego.